haz tu propia economía no capitalista taller en línea en español e inglés sesiones en vivo cada sábado desde el 29 de mayo al 11 de septiembre del 2021 taller de métodos en la realización e investigación de economías de coloniales sociales solidarias y sin jerarquía aprovecha esta oportunidad especial para conectar trabajos de coloniales con la práctica ha sido una experiencia súper gratificante para mí ha sido una experiencia de vida en donde he podido reconocer en la práctica todo eso que podemos estudiar como a la distancia a través de un libro el cambalache y el trabajo que han hecho todas las personas involucradas en este proyecto ha sido magnífico de mucho cuidado de mucha atención y pues de mucha cercanía con una completa humanidad floreciente y pues para futuras generaciones pues es más que recomendable espero yo también poder aportar desde mi trinchera y